El signo de Pisces oculta esa energía de la mente que él no quiere que conozcan de él. Esto es, Pisces tiene a las espaldas un signo muy magnético y cree muchísimo en el tema de la envidia. Yo si digo que soy buena persona me van a envidiar o alguien va a hablar mal de mí o se van a fijar en lo que yo hago. Por tanto, Pisces es un signo que le cuesta muchísimo cacarear sus propios éxitos. Ellos pueden tener muchos éxitos y muchos logros y sin embargo no hacen de eso un espejo donde los demás los pueden ver. Es posible que eso sea timidez o es posible que sea inseguridad. O es posible que ellos piensen que el resto de las personas son más magnéticos o más salidos o les queda mucho más brillante. Pisces es un signo que debe aprender que espiritualidad, ser buena persona no está reñido con ser exitoso, famoso e incluso destacar. A ellos les cuesta muchísimo ese rol protagónico. Se sienten mucho más cómodos si es otro el que protagoniza. Porque será otro al que critiquen, será el otro al que pueden envidiar, será el otro al que de alguna manera van a hacerle malas vibraciones por las redes sociales. Pisces prefiere pasar por anonimato. Y no todas las vocaciones y las tareas de los piscianos son proclives al anonimato. Hay veces en que Pisces necesita brillar. Así que hay que hacer un poco las fases con ese brillo, Pisces. Tú eres valioso y no porque destaques los demás van a hablar necesariamente mal de ti. Tú tienes derecho a brillar, a destacar y no por eso serás orgulloso ni mala persona. Tu brillo puede ser parte de tu espiritualidad, querido Pisces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!